CACHASTE AL MÁS PERSEGUIDO POR TODOS. ASÍ ES, NO HABLABA CON NADIE, PERO HABLÓ CONMIGO. HACÍ UNOS DÍAS FUI YO A TIRAR LA PRIMERA PELOTA EN EL JUEGO DE LOS MARVINS. ¿QUÉ HACE MI HERMANO? ME TRATA DE IMITAR. ES QUE TE GUSTA LAS BOLAS, TE GUSTA TIRAR LAS BOLAS, NO. A ÉL LE GUSTA TIRAR LAS BOLAS, NO. NO, ES QUE... ME INVITARON. SÍ, JUSTAMENTE TENEMOS SEMANAS DE ESTAR DICIENDO QUE WILLIAM LEVY INVITA TODO LO QUE HACE NUESTRO RAULI, QUE POR ESO ES SU GEMELO. GEMELO, POR FAVOR. EN EXCLUSIVA HABLÓ CONMIGO, QUERÍAMOS A VER SI REGRESA LAS TELENOVELAS, SI VA AL CINE, SI HAY BODA O NO. ¿QUÉ Ustedes QUIEREN QUE ME DIJO? VAMOS A VER, Y EN EXCLUSIVA LA VON A VER AQUÍ EN EL GORDO Y LA FLACA, VAMOS A VER. PUES, ADALANTE. DE LA PISTA DE BAILE AL TERRENO DE BASEBOL, EL GALÁN DE TELENOVELAS WILLIAM LEVY LA ESTRELLA INVITADA PARA LANZAR LA PRIMERA BOLA EN EL ESTÁDIO BARLIN'S PARK EN MIAMI. DIME, ¿QUÉ SE SINTIÓ? VÍSTE, 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 AHÍ MÁS O MENOS, AHÍ TODA ME QUEDA ALGO. ¿TUVO MÁS O MENOS? YA ESTÚS VIEJO YA. ¿CUÁNTOS AÑOS SON? 31. ¿PERO COMO TE SENTISTE YA EL? NO, ES UNA ESPERENCIA MUY BONITA. UNA ESPERENCIA MUY BONITA. ES 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 UNA RACHA GANADORA AHORA. UN SUEÑO HECHO REALIDAD PARA WILLIAM QUE SIEMPRE FUE AMANTE DE ESTE DEPORTE. CUANDO ME SIENTO ACÁ Y VEO EL JUEGO PASAN MUCHAS COSAS POR LA MENTE. O SEA, MI SUEÑO ERA HACER ESTO Y LO HICE POR TODO A LA VIDA. HANTA QUE EMPECE EN LA ACTUACIÓN. ESPERENCIA MUY BONITA. ESPERENCIA MUY BONITA. SE EXTRAÑA MUCHAS. ME ENCANTA LA ACTUACIÓN. ESTO LO EXTRAÑO MUCHO. EL DEPORTE ESTÁ EN LA SANGRE DE TODO CARIBEÑO. NOS CONFESÓ QUE HAY PROYECTOS PARA LA PANTALLA GRANDE EN HOLLYWOOD. HAY COSAS GRACIAS A DEOS MUY BUENAS, QUE NO TENGO EL GREEN LIFE PARA HABLAR DE ESO, PERO EN AGOSTO ESTARÍAMOS YA SI DOS QUIERES ARABANDO EL PRIMER PROYECTO. ¿PELÍCULA? SÍ. CHICAS, HAY MUY BUENAS NOTICIAS PORQUE ESTE GALANT TIENE PLANEADO REGRESAR A LAS TELENOVELAS. HAY UN PROYECTO QUE ME ESTÁN OFECIENDO HACER PARA NOVELAS ESTABA LA CONFERENCIA, Y ESTAMOS TRATANDO DE ACOPLAR LOS TIEMPOS. ¿Dónde? PARA TELEVISA PARA UNIVISIÓN. Y EN LO PERSONAL LO QUE QUERÍA SABER ERA SI HAY PLANES DE BODA CON LA MADRE DE SUS HIJOS. ESO ES SUPRESA, ESO ES SUPRESA. ¿QUÉ QUIERES DECIR ESO? JAS 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 LAS COSAS NO SE PUEDEN DECIR ADALANTADO. YO SOLAMENTE PREGUNTO, SIN ENVIARLE UN SALUDO AL GORDO. COMO UN PROFESIONAL AQUÍ. Y TE PRETA SU SILENCIO. TODAJÉ NO PREFIERO HALAR DE ESO. WILLIAM NO QUISO OÍRSE DEL TERRENO SIN ENVIARLE UN SALUDO AL GORDO. SABES QUE SOMOS HERMANITOS. MAMI TE EXTRAÑA, MÁNDALE SALUDOS. COMO ES LA SONRISITA? COMO ES LA SONRISITA? QUÉ QUIERE DECIR QUE HAY O QUE NO HAY? YO CREO QUE SI VA A TENER UN FINAL FELIZ. ESPERO QUE TENGA UN FINAL FELIZ. TENGA UNA LINDA FAMILIA. ELLY ESTÁ CADA VEN MÁS PRECIOSA. AHORA. HAÍ UN PARECIDO POR FAVOR. CON RAULI? POR FAVOR, YO NO SE LO VEO. POR FAVOR. POR FAVOR. EN ESTE NO NOS PARECEMOS BIEN PORQUE NO ESTAMOS VESTIDOS IGUAL. SÍ, SÍ. POR FAVOR. SERÍAMOS IGUALITOS. IDÉNTICO. IDÉNTICO. IGUALITOS. LA VESTIMENTA NO ES LA MISMA. NO ES LA MISMA OBVIAMENTE EN EL DÍA DE HOY. AHORA, UN MOMENTO. UN MOMENTO. HEMOS DEMOSTRADO QUE FÍSICAMENTE SON IGUALITOS. NO HAY OBJECIÓN, VERDAD, CHICOS. PERO TÚ TE SIENTES BIEN. NO, NO HAY OBJECIÓN. SÍ SON IGUALES. PERO TENEMOS UNA ÚNICA DIFERENCIA ENTRE WILLIAM LEVY Y ES QUE RÍA UL DE MOLINA. QUE CORRE IMAGENES. POR FAVOR, ES EL MOMENTO EN QUE RÍA UL DE MOLINA TIRE LA PRIMER PELOTA. William TIRÓ LA PELOTA MEJOR QUE YO. PUEDO DECIRLO. A VER, A VER. Y ESO QUE YO SE JUGAR BÉISBOL. ESO ES WILLIAM LEVY AYER. ÁNDALE BRAVO. AHORA POR FAVOR, SEÑOR DIRECTOR, QUEREMOS EL MOMENTO EN QUE RÍA UL DE MOLINA TIREO LA A VER, A VER, A VER, A VER. A MÍ NO ME LLEÓ UN GUANTE. NO, NO, NO. YO ESTÁBA MÁS LLEJO QUE WILLIAM LEVY, VAMOS A VER LA REALIDAD. YO ESTÁBA DECIMA. AHÍ LA TIREÉ. NO PUEDE. QUÉ ESO. TENGO QUE HACERLO OTRA VEZ. RAÚL, WILLIAM LEVY. AHÍ ESTÁ. AHÍ SÍ. RAÚL DE MOLINA, POR FAVOR. VA DE NUEVO. RAÚL DE MOLINA. AHÍ VAS. SE LE CAYÓ LA BOLA. AHÍ VAS. UNA. TÍRALA. DO. AHÍ VIENE. NO, NO, NO. NO ALCANZA. UN POCO FLOJITO RAÚL DE MOLINA. TENES RAZÓN. DESPUÉS DE PRACTICARLO TANTO DE IR AL ESTADIO, MIRA LO QUE ME PASA. TÍRALA. TÍRALA, TÍRALA, TÍRALA. TE VISTE DEBILIDO RAÚL DE MOLINA. VA ALÁ. VERA, VERA. VERA, VERA. KPOTO. PERO BUENO, MUERO. PERO BUENO, BUENO. ¡Ay! ¡Ay!